Hemos hablado estos últimos dos domingos acerca de cómo el Espíritu Santo se convierte después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, se convierte en el actor, en el ministro del cielo en la tierra, así como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria dice la escritura en el Evangelio de Juan, así como el Espíritu Santo también hizo que María siendo virgen engendrara a nuestro Señor Jesucristo, pero vimos la gloria del Hijo y vamos, tenemos que ir como conectando lo que la Biblia nos va diciendo cuando también nos enseña que Jesús al hablar con aquel discípulo Tomás le dice mira el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que me conoce a mí conoce quién es el Padre, por eso es que a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo conocemos a nuestro Padre, a Dios, al Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas de los cielos y de la tierra, amén del que hablamos tanto el año pasado, pero ahora en esa ausencia física de nuestro Señor Jesucristo, Él dice bueno les conviene que yo me vaya para que entonces venga el otro paracleto, el otro consolador, venga aquel que ahora se va a quedar aquí, quien va a ejercer ahora ese ministerio y lo va a hacer a través de una nueva entidad que se llama la Iglesia, lo va a hacer de una manera donde muchas personas que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se cohesionen y se conviertan en un templo, muchos por eso llaman el cuerpo místico porque obviamente no lo podemos ver físicamente, no lo podemos decir exactamente quién es mano, quién es pie, quién es ojo o verlo en una sola pieza y por eso hablan de este concepto que es un cuerpo místico pero es un templo santo, es un pueblo, es una casa de Dios, es una comunidad, es un templo que se va construyendo donde las piedras no son de concreto verdad, no son de bloc, no son de material, de construcción sino somos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros se constituye en esa piedra viva que va siendo edificada para constituir ese templo espiritual para Dios, donde Él ahora pone su morada, pone su presencia y quien hace todo eso ahora se llama, es la persona del Espíritu Santo, por eso el libro de los hechos debemos leerlo no a la luz de los hechos de los apóstoles sino a la luz de los hechos del Espíritu Santo como desde el principio, desde el capítulo número uno, nuestro Señor Jesucristo dice ahora cuando ustedes estén ahí reunidos, se van a quedar en este lugar y estén reunidos, esperen la promesa de mi Padre, esperen la promesa que es la promesa, no una de las promesas sino la promesa principal que era la venida del Espíritu Santo y Él le dice y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos dice en toda la tierra, Jerusalén, Samaria, fuera de Samaria dice hasta los confines de la tierra, viene a cumplirse esa promesa donde el Espíritu Santo ahora constituye a este nuevo pueblo, a esta nueva nación, algo completamente diferente me gusta mucho a mí la Biblia porque allá en el libro de Génesis hay una, sucede una situación donde surgen las naciones de la tierra, se recuerdan ustedes, dice que todos empezaron a ponerse de acuerdo y a construir una torre y todos eran de un mismo sentido, de una misma lengua y tenían como propósito hacer esta edificación, en un sentido interpretativo se dice que esto era algo que estaba oponiéndose a Dios, era para hacer una guerra contra Dios y Dios desciende en aquel lugar que se llamaba Babel, para nosotros es Babel y dice que confundió sus lenguas y puso esos idiomas de tal manera en todos los seres humanos diferentes idiomas de tal manera que ya no se podían entender y entonces vino ese desacuerdo y esa separación de la raza humana y se agruparon de acuerdo a su lengua y obviamente ahí podemos hablar de lo étnico y un montón de cosas, pero ahí viene ese origen de lo que hoy podíamos llamar las naciones sin embargo en el capítulo número 2 de Hechos cuando esos hombres reciben la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo cuando el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo salieron dice y empezaban, estaban hablando de tal manera que cada uno de los que estaba ahí en esa fiesta de Pentecostés que habían venido de diferentes partes del mundo de diferentes naciones, escuchaban a los discípulos hablar en su propia lengua hablar de las maravillas de Dios dice en su propia lengua los escuchaban hablar de aquel que nos da la unidad real y verdadera que es Dios miren, aquí me paso como aprovechando verdad, hay que tirar por ahí para las formas de la cultura moderna la ideología moderna, esta es la verdadera inclusión, todo lo que el mundo hace eso no sirve eso no ayuda y no sirve y no funciona porque viene de un mundo de pecado al final del corazón, en el corazón del hombre surgen las divisiones, surgen los celos, surgen los pleitos verdad, eso es lo que nos enseña la Biblia, el único que nos puede dar una verdadera unidad una verdadera cohesión, no importa el color de la piel, no importa el idioma no importa la clase social, no importa la diferencia que pueda haber entre las generaciones se llama Jesús, es el único, es el único que puede conectar de tal manera el corazón de los seres humanos que puede poner ese amor para superar cualquier barrera, cualquier barrera humana cualquier barrera como decimos étnica, social de lo que sea, se llama Jesucristo y lo podemos ver hasta el día de hoy, no importa si nació en Bangladesh en África, en Europa, en América, en una aldea de las Amazonas o en Oceanía o en una isla ya apartada en los confines del mundo cuando tenemos a Jesús tenemos algo en común, tenemos un nexo, tenemos un lazo tenemos algo que es fuerte, es poderoso, que supera cualquiera la diferencia del color de la piel y del idioma por eso me gusta en el libro de Apocalipsis cuando dice que aquella multitud está reunida delante de Dios todos los que habían sido redimidos por la sangre del Cordero como dice la escritura, era innumerable de toda lengua, de toda etnia, de todas razas, de toda nación amén, añadía de toda época en la historia del mundo y de la humanidad así que de eso vamos a hablar el día de hoy, porque no sólo nació la iglesia en ese día de Pentecostés no sólo nació, voy a poner en términos para nosotros de hoy en día nació en un día domingo un domingo, verdad un domingo glorioso, un domingo de bendición como el domingo pasado donde muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo donde vinieron a recibir del Señor digamoslo así podemos ahí ver las cuestiones del calendario judío verdad, las siete semanas pero el día de Pentecostés estaba siendo celebrado en ese día en Jerusalén si algunos dicen que es mayo del año 30 cuando eso está sucediendo así que pensemos en ese día tan poderoso lo describimos la semana pasada el Espíritu Santo vino como un viento recio si, hubo un estruendo hubo un temblor en aquella ciudad de Jerusalén las lenguas de fuego dice se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí ese día y luego todos empezaron a glorificar a Dios y toda la multitud que iba para la celebración que iba hacia empezaba a caminar hacia el templo porque dice la Biblia que cuando fue acusado Pedro y los discípulos del Señor Jesucristo fueron acusados de que esos dice no estos están ebrios lo que pasa es que estos siguieron la parrana o empezaron empezaron la parrana muy temprano dice Pedro no, 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 no ninguno aquí está embriagado con vino porque ni siquiera son las nueve de la mañana así que no estén levantando calumnias era temprano en la mañana era nos dice hasta la hora dicen no, ni siquiera es la hora que simboliza ahí o que significa ahí en la Biblia las nueve de la mañana todo ese gentío que había venido de tantas naciones de tantos lugares que estaban reunidos ahí iban hacia el templo para la celebración de la fiesta de Pentecostés pero en eso el estruendo les llamó la atención la bulla todas estas señales de parte de Dios les llama la atención y empiezan a escuchar a Pedro empiezan a escuchar a los demás discípulos a los demás apóstoles empiezan a escucharlos empiezan a oír hablar de Dios y en un momento donde entonces Pedro les dice miren todos los que estamos aquí hemos visto o hemos escuchado por generaciones acerca de lo que hoy está sucediendo les habla del libro de Joel les habla de la venida del Espíritu Santo lo que significaba eso para ese día para ese momento hasta que llega a la conclusión al momento cumbre donde dice el Jesús que aquí fue crucificado verdad por una componenda política una componenda judicial una componenda religiosa ese Jesús que fue crucificado hace apenas unos dos meses más o menos si ese Jesús Dios lo ha hecho el Señor Dios lo ha levantado como el juez de todo de todo y de todos amén él es el Mesías él viene a esa confesión y dice que la gente se compungió de tal manera que muchos se convirtieron en ese momento ahora porque todo este toda esta introducción porque ahora pensemos en el lunes es que dicen que el lunes es el día de la realidad o no si porque aquí venimos tenemos muchas veces entusiasmo las canciones el mensaje la exhortación se anima si va Dios va a estar contigo el Señor te acompaña siempre verdad él te va a ayudar y oramos por la gente y se van todos animados pero el lunes cuando se despierta ahí vamos a ver ahí es donde la cosa es real si ahí es donde entonces decimos ok hoy es el día donde tengo que ir para muchos ahora ya no es tan así pero para muchos antes verdad era el día de ir a nuevamente abrir la oficina abrir el negocio verdad de ir a trabajar era el día para afrontar todas las dificultades es el día donde pues también llegan a trabajar los cobradores el domingo llegar al fin de semana sin que lo hayan presionado a uno mucho verdad que rico porque descansa sábado y domingo a veces pero el lunes en las ocho de la mañana empiezan otra vez las llamadas si entonces el lunes aquí también hay que pensar que pasó ese lunes que sucedió después de toda esta manifestación poderosa de dios porque ahí es donde entonces empezó la iglesia a funcionar y por eso veamos lo que dice la palabra veamos lo que dice la escritura vaya conmigo al libro de hechos capítulo 2 verso 43 al 47 dice leo de la versión reina valera contemporánea al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles que los apóstoles hacían todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a dios y brindaban ayuda a todo el pueblo y cada día el señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos présteme su imaginación por favor ese es el relato decíamos Lucas tomó hizo una investigación para poder escribir todo esto pensemos en estas tres mil conversos del día anterior los tres mil dice que se convirtieron recuérdense que no eran de Jerusalén la mayoría de ellos no eran habitantes de Jerusalén Jerusalén en ese día era el centro de una fiesta judía de donde vinieron muchos judíos y muchos que habían abrazado la fe judía de otras naciones de Babilonia dice de Persia vinieron de Egipto vinieron de Creta habían de Roma ya no era y no más eran viajes de semanas para muchos para poder llegar a esta celebración quizá para muchos de ellos la primera vez en muchos años porque eso no se hacía cada o sea había mucha gente todos los años en la fiesta pero no era algo que pudieran hacer todos los judíos todos los años ¿si? o sea ¿cómo lo comparamos? alguien que diga miren fíjense que yo todos los años pues hago dos tres cuatro viajes de vacaciones una que se yo a Disney y otra mejor a Orlando más bien dicho borre la la mención de marca otra vez voy al festival de no sé dónde o sea eso no lo hace toda la gente lo hacen algunos ¿me explico? o sea eso no era para todos para muchos era la primera vez quizá ahorrando 15, 10, 20 años poder hacer el ahorro suficiente para poder viajar a la fiesta porque era ese deber esa era una cosa de la fe una cuestión que tenía que hacerse por lo menos una vez en la vida ir a la ciudad santa de Jerusalén entonces para muchos de ellos era la primera vez que estaban ahí en Jerusalén para muchos de ellos significaba un gasto fuerte un gasto y un sacrificio y un esfuerzo grande haber llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostes y precisamente en ese día así que muchos de esos 3 mil eran personas que habían venido de otros lados que sus casas no estaban ahí que sus negocios no estaban ahí que sus formas de sostenerse la vida no estaban ahí en Jerusalén y eso añadido a los 120 que eran Galileos que tampoco vivían en Jerusalén esos discípulos que eran Galileos bueno ya tenían una ventaja muchos de ellos ya habían experimentado el dejarlo todo por seguir a Jesús ya tenían una ventaja porque los mismos apóstoles en algún momento le dijeron sígueme Jesús se acercó a ellos y le dijo sígame sígueme 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 y que hicieron gente como el mismo Pedro el mismo Andrés dice que soltando las redes dejando su negocio dejando aquello que les daba su sustento en la vida que hicieron lo dejaron todo y siguieron a Jesús así que tal vez estos ya tenían la ventaja de la experiencia previa de estar con Jesús pero de estos tres mil cuántos podían ser extranjeros cuántos podían no tener ahí una casa no tener ahí su forma de sustentarse en la vida ahí en Jerusalén y deciden quedarse fíjense bien la Biblia dice que todos tenían todo en común a veces esto se puede llevar a extremos aquí dice que miren hermanos hay que vender todo y que todos estemos parejos todos estemos iguales miren por favor no tenga pensamiento comunista si la Biblia no enseña comunismo nunca pero no es una idea que podemos nosotros agarrar para una ideología social no esto va mucho más fuerte va mucho más allá es mucho más alto si vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno muchas personas habían dejado todo en donde en otro país en otro en otra región y que hicieron el lunes que hicieron al siguiente día como que comieron no iban solo los hombres en el sentido que tal vez habían dejado a la esposa y a los hijos allá iban toda la familia y había que pensar que pasó el lunes lo que quiero decirles hoy es que la conversión de estas personas fue tan genuina Jesucristo fue tan real para ellos su su encuentro con el Señor Jesús fue tan real que transformó sus vidas que transformó sus corazones los transformó completamente pongámonos a pensar donde durmieron ese día y los siguientes días tal vez habían unos cuantos que eran de Jerusalén por supuesto y después van a ser añadidos más podríamos verlo o usted leerlo en los siguientes capítulos donde se convierten ya cinco mil que eran locales por ejemplo cuando Pedro y Juan levantan aquel hombre cojo sucede aquel milagro donde él puede caminar y dice la Biblia que se convirtieron cinco mil más pero ese siguiente día de Pentecostés me imagino que muchos empezaron a ver cómo hacían más espacio en su casa cómo podían darle cabida a estos hombres y mujeres y niños desconocidos pero que ahora tenían la fe común en Cristo Jesús que ahora los unía los unía la salvación la redención los unía el mensaje del Evangelio los unía como dice acá la doctrina o vamos a leer la doctrina de los apóstoles los unía ese mensaje de Cristo un amor genuino que estuvo dispuesto a decir miren para que estos coman hoy yo aquí voy a vender mis cosas para que estos tengan hoy sustento yo voy a vender lo que tengo piensen cómo fueron esos días de la iglesia en esos esos primeros días de la iglesia pensemos cómo fueron cómo cómo es que de repente se abrían los ojos me imagino yo acostados ahí en el piso durmiendo en alguna casa algunos me imagino que esas primeras noches durmieron en la calle mientras podían encontrar espacios no sé verdad pero unos 40 50 personas en una casa y no crean que eran casas gigantes palacios eran de la gente común y corriente alguien decía piense que son tres mil de los tres mil 50 eran tenían casa ahí en Jerusalén haga la la cuenta 60 personas 60 que tenían que entrar en su casa a dormir a pernoctar a comer tres veces al día a tener necesidad de de continuar ahí y esas personas se despertaban y decían ¿qué estamos haciendo aquí? con este montón de gente que que no conozco el dueño de la casa de repente se despierta se levanta y no puede pasar tranquilamente de una pieza a otra la verdad porque está llena de desconocidos desconocidos quizá porque hasta ese día era la primera vez que se miraban pero la conversión a Cristo fue tan genuina que el amor brotó naturalmente el amor brotó de dentro del corazón brotó de lo profundo el amor de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo porque si el Espíritu Santo vino sobre ellos de esta manera es porque también como dice la palabra el amor el amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo así que salió surgió brotó ese amor todo esto fue hecho por amor no fue por un orden social fue espontáneo nació del amor de Dios y hoy no nos está pidiendo que hagamos lo mismo el amor de Dios pero si se está pidiendo nos pide el Espíritu Santo que el amor de Dios en nuestros corazones surja brote y sea espontáneo de tal manera que podamos nosotros también manifestar ese amor Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos en el amor que se tiene los unos por los otros para nosotros nos suenan muy distantes esas palabras pero para estas personas era ahí acababa de ser acababa de ser dicho por nuestro Señor Jesucristo y por eso es que la gente dice tuvo temor todo el pueblo dice tenía temor primero de ellos ante todo el pueblo hubo un favor que se encontró lean el libro de Hechos para eso estamos hoy este año para que leer ese libro y que Dios nos hable a través de él leamos lo que dice ahí porque fue porque ellos vieron algo en esta gente algo extraordinario rompieron el egoísmo rompieron la falta de compasión rompieron la religiosidad rompieron aquello de que decían Señor fíjate que que es lícito dar el diezmo en el templo o ayudar a mis papás que están en necesidad se recuerdan ese tipo de preguntas que es lícito quedarme en un reposo como lo manda la ley en el día del reposo o ir a ayudar a mi prójimo que esté en necesidad eran las preguntas religiosas y eran las preguntas que se hacía una comunidad que ya estaba atestada de religiosidad que había perdido la esencia que había perdido el alma que había perdido lo central y tiene que venir Jesús a decirles si hay que hacer el bien para eso no existe día de reposo para eso no existe no existe ley por eso dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma con toda tu mente a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo dice contra tales cosas no hay ley no existe ley para eso pero para que eso suceda en el corazón de la iglesia hoy necesitamos al Espíritu Santo no es natural no es natural mire lo natural para nosotros que es dar o retener retener para nosotros que es natural que coma primero el vecino o que comamos nosotros primero nosotros así es eso es lo natural y está bien yo no estoy diciendo que está mal pero cuando cuando el Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios viene sobre sus hijos ya no somos naturales nuestro pensamiento ya no puede ser natural amén y lo lindo del Señor es que cuando nosotros damos damos no nos va a dejar a nosotros sin nada pero eso también es un pensamiento natural si lo pensamos de esa forma si lo si lo si hacemos una lógica donde decimos bueno es que si yo doy entonces Dios me va a dar sigue siendo natural esto tiene que trascender mis hermanos tiene que ir más allá esta gente dice vendían sus propiedades y posesiones todos lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno pero también dice miraban las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían amén todos los que habían creído se mantenían unánimes se mantenían en unidad se mantenían en una cohesión que no era natural que no era por la sangre amén tenían todas las cosas en común esta es la obra del Espíritu Santo esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo esta transformación esta clase de corazón solo puede venir de la obra del Espíritu Santo y podemos ver señales en milagros de sanidad milagros de liberación y todo pero esto dígame usted que es más fácil que nosotros creamos que se sane un enfermo o que nosotros nos amemos como dice Primera de Corintios 13 creamos que el enfermo se sane si es más fácil es más fácil creer que va a haber provisión o sea es más fácil ese tipo de milagros para nosotros o sea creer en ese tipo de milagros en que verdaderamente tengamos un amor real entrañable profundo con convicción entre unos y otros si o no así que necesitamos el Espíritu Santo los milagros van a venir los milagros van a suceder pero hoy para lo que estamos preparándonos para esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo su segundo retorno su segunda venida el retorno no segundo retorno el retorno de nuestro Señor Jesucristo su segunda venida lo que necesitamos es esto el amor de Dios en nuestros corazones fluyendo manifestándose día a día la iglesia lo que necesita es este cambio de corazón y esto solo lo da una profunda y verdadera revelación de Jesucristo porque este es el trabajo esta es la obra del Espíritu Santo dice que Él dará conocer a Jesús eso fue lo que Él nos dijo Él cuando venga el Espíritu Santo Él me dará conocer a mí conocer a Jesús no es solo no es religioso conocer a Jesús yo le pregunto ¿hay alguna persona a usted que verdaderamente haya influido tanto para cambiar su vida para bien o para mal? ¿hay alguien que haya influido tanto en su vida que haya cambiado que haya alterado su conducta que haya alterado su forma de pensar que haya alterado sus pensamientos su manera de pensar que alteró incluso lo que sembraron sus papás de niño en su casa ¿hay alguien? yo creo que todos hemos tenido una persona con la que hemos tenido una relación y ha cambiado nuestras vidas de alguna u otra forma ha influenciado de tal manera nuestras vidas que ha alterado nuestras conductas y nuestra manera de pensar cuando dice que nosotros vamos a conocer a Jesucristo es para que Él verdaderamente altere toda nuestra conducta toda nuestra manera de pensar altera nuestra manera de percibir las cosas conocer a Jesús significa cambiar es una metamorfosis es una transformación conocer a Jesús altera altera todo altera el rumbo de la vida altera el destino altera lo como pensamos como vemos como hablamos como sentimos como percibimos las cosas por eso es que para los para lo que nosotros vemos en la Biblia y para los testimonios de muchos creyentes no podemos decir que conocemos a Cristo sin que haya sido alterado nuestra vida sin que haya sido cambiada sino que sin que haya sido cambiada radicalmente nuestra vida y si se nos olvida eso en algún momento que necesitamos volver a Cristo volver a Jesús volver a aquel que puede cambiarnos completamente desde adentro hacia afuera aquel que puede cambiar y modificar todo nuestro corazón y todo nuestro ser por eso es que estas personas tenían esa profunda y verdadera revelación de Jesús ahora no creamos que todo era color de rosas porque de repente aparece ahí un señor que se llama Ananías y su esposa que se llama Zafira que dice que también tenían una propiedad la fueron a vender y cuando llegaron delante de Pedro le dijeron o sea agarraron una parte de la venta y dijeron aquí está en esto vendimos nuestra propiedad y le dieron el dinero y Pedro por discernimiento del Espíritu Santo verdad le dice fue en esto en que vendieron su propiedad si fue en eso y le dice porque le mienten al Espíritu Santo si la propiedad de ustedes fíjense que ni siquiera era una imposición de los apóstoles como muchos a veces piensan ni siquiera era una imposición de la gente que estaba a cargo dice el terreno era de ustedes si lo vendían se podían quedar con todo aquí no les estamos pidiendo nada si no se les está pidiendo nada tenían ustedes todo el derecho de quedárselos pero esto que hicieron en su corazón es mentirle al Espíritu Santo y eso lamentablemente era intolerable en ese sentido lamentablemente tenía una consecuencia y cual fue la consecuencia todos creo que hemos leído la historia en ese momento Ananías y Zafira dice bueno primero fue uno fue la mujer o fue Ananías primero y entonces murió dice y cuando vino cuando los sacaron el cuerpo en eso al ratito vino la esposa verdad y entonces Pedro le hace la misma pregunta dándole la gracia de Dios la oportunidad para que ahí si que la obra de Cristo verdad le pudiera ser sincera pudiera ser transparente y le dice vendieron en tanto el terreno si ah va entonces tú también le estás mintiendo al Espíritu Santo si y también falleció en ese momento que estamos hablando de que estamos de que es lo que estamos diciendo mis hermanos yo creo que Dios nos está hablando de que la iglesia tiene que ser genuina no en no en que haga más cosas no en que en que aumente las obras y las actividades y un montón de cuestiones tiene que ser genuina delante de Dios y presentarse delante de Dios y si no estoy transformado decirle Señor transformame cámbiame yo no puedo seguir igual yo no puedo seguir natural miren es es falso poder decir o creer que vamos a tener lo mejor de los dos mundos lo mejor del mundo natural pasarla bien aquí en esta vida o a nuestra manera por lo menos y después decir y como creo en Jesús me voy a ir a la eternidad con Él y va a ser mi mi visa para poder entrar a esa eternidad el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios dice la Escritura el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios así es y el mundo que son los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida el que hace estas cosas dice no permanecerá el que vive bajo esa norma no va a permanecer entonces mejor vengamos con transparencia con profunda sinceridad con arrepentimiento delante de Dios pidámosle que esa revelación esa convicción de Jesucristo en nuestras vidas nos transforme nos cambie nos altere completamente en todo nuestro ser espiritual mi cuerpo que nos altere la forma en que vemos la vida y entonces miren al final lo que nuestro Señor quiere verdad es que a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nosotros seamos parte de la iglesia de su pueblo de su casa de su templo si leíamos allá en Efesios que vamos siendo edificados hasta convertirnos en esa morada del Señor en ese templo santo del Señor y en lo que eso está sucediendo sencillamente lo que Dios quiere es que seamos los canales de su amor en esta tierra los canales de su presencia de su gracia de su misericordia que seamos los representantes de él aquí en este mundo leamos lo que dice Hechos capítulo 2 y unos versículos antes el 36 cuando cuando esto sucede esto está sucediendo porque Pedro les dice sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo al oír esto todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermano que debemos hacer y Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios ha llamado y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba les decía pónganse a salvo de esta generación perversa fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como tres mil personas las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones y luego los versículos que leímos al principio hermanos es sencillo o no es fácil es fácil es fácil si la carne no estorba es fácil si nuestros propios deseos no se oponen es fácil si no si queremos nosotros renunciar a esa forma de vida es fácil si ya nos hastiamos si ya nos cansamos de vivir de acuerdo a los preceptos de un corazón natural si es fácil difícil si un montón si no queremos salir de eso difícil si queremos mantenernos en una forma de vida egoísta si nos queremos mantener sabios en nuestra propia opinión difícil obviamente si nosotros queremos seguir manteniendo rencillas divisiones pleitos si queremos seguir viviendo de acuerdo a pasiones carnales es difícil si no tengo dominio propio sobre una vida sexual desordenada es difícil si amo el dinero es difícil o las posesiones materiales es difícil si obviamente no soy humilde y quiero mantenerme en soberbia en orgullo claro que va a ser difícil claro que cuesta un montón mis hermanos pero como yo hablaba les decía la semana pasada que que difícil es pensar de esta manera Jesús lo dijo de esta forma de que le vale al hombre ganarse el mundo entero granjearse dice el mundo entero si sufre la pérdida de su alma y un economista lo traducía de una manera todavía más más cruda decía dice si ya es mal negocio ganar el mundo entero a cambio del alma o sea Jesús plantea que ya es un mal negocio cambiar el mundo entero por el alma cuanto peor negocio es cambiarlo por mucho menos añadiría yo aquel en Génesis en Génesis ¿verdad? Jacob y Esaú por un plato de lentejas decía yo ¿cómo es posible que podamos perdernos el perdón de Dios porque nosotros no perdonamos a alguien su ofensa de todo corazón? porque eso es lo que dice la Biblia si no perdonas a tu hermano o a quien te ofendió de todo tu corazón yo no te voy a perdonar ¿por qué esa necedad de retener esa falta de perdón cuando si lo soltás vas a recibir todo el perdón de Dios? ¿por qué esa necedad de sostener una posición o sostenerse en un pecado si cuando lo soltees vas a ser libre vas a experimentar la verdadera libertad la paz el gozo de Dios no sé si tendremos un mensaje de antes como se grababan en caseta y ahora tiene que estar pues en modo digital pero había un mensaje del pastor Harold que decía otra noche más una noche más con las ranas ¿sí? y se basaba en aquellos versículos en Génesis cuando Moisés y Aarón van delante de Faraón cuando está la plaga de las ranas y le dice ok dígnate tú a decirnos cuando quieres que le pidamos a Dios que se vayan las ranas que se quiten las ranas porque las ranas dice estaban en las ollas en la cama verdad en el baño usted se metía a bañar en la tina estaba lleno de ranas quería comer y ranas en las alacenas ranas en todo lado en el comedor en la sala en los asientos y entonces le dice dígnate tú entonces le dice la propuesta de Moisés y Aarón verdad al Faraón cuando quieres que le pidamos a Dios que quite las ranas y que dijo Faraón mañana por eso la prédica se llama una noche más con las ranas otra noche más con las ranas yo le pregunto cuanto quiere pasar más usted con su pecado con el resentimiento con la ira con la amargura quiere otra noche más o quiere ser libre hoy cuánto tiempo más quiere pasar con esa forma de vida a medias a medias tintas con el Señor una semana más un año más cuánto tiempo más quiere usted pasar con esa vacíez como decía alguien decía creo que Pastor Edgar ese vacío en el corazón que sólo la presencia de Dios puede llenar cuánto tiempo más queremos nosotros continuar dándole espacio dándole regalándole tiempo de nuestra vida al diablo dándole espacio nosotros al enemigo para que él haga su su trabajo verdad cuánta ventaja cuántos días más de ventaja queremos seguirle dando al enemigo para que siga engañándonos para que siga sigamos escuchando sus ofrecimientos mentirosos cuánto más la obra del Señor Jesucristo mis hermanos no la pospongamos lo que el Espíritu Santo quiere hacernos por nosotros al revelarnos a Cristo Jesús no lo pospongamos y finalizo con esto dice que ellos se mantenían firmes en cuatro cosas la doctrina de los apóstoles es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo firmes en eso mantenerse firmes en el amor paternal fraternal fraternal perdón amén mantenernos firmes en ese amor fraternal en el partimiento del pan y las oraciones si si quieren ustedes adoptémoslo dice alguien tropicalicémoslo hagámoslo a nuestra forma pero que el fondo siga siendo esto que nos vamos a mantener en la palabra nos vamos a mantener en el amor amén nos vamos a mantener en ese en ese compartir los unos con los otros y en las oraciones de los unos por los otros amén es fácil es sencillo pero necesitamos requiere que la transformación que el Espíritu Santo hace a través de su obra en nuestra vida nos dé una profunda revelación de Jesucristo conocer a Jesús es conocer al Padre amén conocer a Jesús es ser transformado es nacer de nuevo conocer a Jesús es que nuestra vida verdaderamente cambie no de forma sino de fondo amén no de forma sino de fondo por eso todos aquellos que han tenido un encuentro real y personal y que el Espíritu Santo les ha revelado a Jesucristo pueden cambiar de vida y lo han hecho amén y aun si en el camino se nos olvida un poco si en el camino nos enfriamos un poco el Espíritu Santo sigue estando presente en medio nuestro para seguir otra vez haciendo su obra de recordarnos quienes somos en Cristo Jesús y de que podemos permanecer en Cristo Jesús amén 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 Gracias.